Da a conocer gobernador del estado importantes proyectos que deja listos para retomarse en siguiente administración. Félix González Canto platicó que durante su gobierno buscó en cada momento dar cumplimiento a todo lo planeado hasta el último minuto que ha estado al frente del estado. Sin embargo, por falta de tiempo, dijo, habrán algunas obras que queden pendientes pero que ya están planeadas, mencionando en materia deportiva un polifuncional que vendrá a complementar la gozumela infraestructura deportiva con la que se cuenta. Asimismo, dijo que se tenía contemplado construir para la isla un parque con enormes dimensiones e integral para esparcimiento de las familias cozumileñas. Todos los proyectos que nos planteamos al principio del gobierno se han cumplido, sin más, se rebasó la meta. Por supuesto, en el transcurso del tiempo van saliendo nuevos retos, van saliendo necesidades que tienen que ir atendiéndose y esto es dinámico, esto va a seguir, en 20 años seguirá habiendo necesidades, aunque nos saquemos la lotería y logramos arreglar todo lo que tenga que arreglarse, eventualmente habrá cosas nuevas que tendrán que hacerse. Todo lo planteado se realizó, quizás los proyectos que me hubiera gustado hacer pendientes es un polifuncional nuevo, hay un proyecto ya dejado, ya realizado, hay un lugar donde se va a realizar, el próximo gobierno estoy seguro que lo va a retomar y lo va a continuar. Por otro lado, González Canto hizo hincapié en el tema de seguridad, refiriéndose a la ubicación geográfica del Estado como idónea para el paso o flujo de droga que pudiera provenir de Colombia. Sin embargo, aclaró que sabiendo esto, los cuerpos policíacos y de seguridad se han dado a la tarea de prevenir y seguir en la lucha contra la delincuencia organizada. Añadió su opinión respecto al narcomensaje que en días pasados apareció en un cadáver de una persona decapitada en la ciudad de Cancún, el cual se presume va dirigido a quien será el nuevo secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo. Somos uno de las puertas porque hay otras partes del país por donde entran, la otra frontera sur, rumbo al norte, rumbo a Estados Unidos y también obviamente lo que se consume aquí en el país. Pero Quintana Roo pues da al Caribe y lo que pudiera venir por ejemplo de Colombia que es un país donde sabemos que se genera cocaína por ejemplo, pues obviamente Quintana Roo es un acceso, es una posibilidad de acceso. Primero hay que confirmar si está vinculado a él, si es alguna cuestión directa. Es un tema que ha estado en los medios en los últimos días y es difícil decir si es un mensaje dirigido a él o simplemente se aprovechó las circunstancias, la coyuntura y a veces algún grupo de delincuentes para despistar deja huellas de otro grupo. Entonces esa es parte de una investigación que tiene que hacerse. Son hechos lamentables, Quintana Roo es un estado estratégico para la delincuencia organizada porque somos frontera al mar, al Caribe, somos frontera a Centroamérica y esto obviamente nos hace ser una plaza que es ambicionada por estos grupos de delincuentes y estas muertes, estos asesinatos son consecuencia de una lucha entre ellos. Ellos andan peleando por el lugar y en esta lucha pues se andan matando unos a otros. Son gente vinculada a la delincuencia, vinculada a la mafia y a los grupos que están dentro de la mafia. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Dordo Backup, informó Ricardo Méndez.